Siguiendo sus famosos openings y endings de Bob Esponja al estilo del anime, ahora el animador Namark por fin estrenó un capítulo completo del anime, y ya puedes verlo completamente gratis. El primer capítulo del anime de Bob Esponja tiene una duración de 15 minutos y viene con todo y actuaciones en japonés, aunque por supuesto viene subtitulado. Este primer capítulo inicia en el arco de Róbalo Burbuja, el tipo grandulón que le jugó la broma de los pepinillos a Bob Esponja. El anime tiene un tono más serio que la caricatura original, pero no por eso es menos entretenida. Bob Esponja, Don Cangrejo y hasta Patricio parecen haber vivido el segundo impacto en carne propia, o al menos parecen envueltos en la resolución de un horrible crimen en lo más bajo de fondo de bikini. El anime de la esponja amarilla llevaba un buen rato gestándose, pero valió la pena considerando sus 2 millones de visitas con las que cuenta hasta este momento. No sabemos cuándo llegará la segunda entrega de la serie, ni si podríamos tenerla pronto, pero lo cierto es que sigue rompiéndola en internet. Teleurban, tu comunicación, tu canal.